Mediante un comunicado de prensa, la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz alzó la voz en defensa del Consejo Nacional de Productores y del Programa de Abastecimiento Institucional, conocido como PAI. Freddy Morera, representante de esta importante asociación en el Valle del General, explicó a TV Sur Noticias el porqué de este comunicado, que fue enviado a varios sectores y que tiene fecha del 27 de mayo. La intención de la organización, y esperamos que así sea de todos los productores, es dar un respaldo al 100% al CNP, a su programa PAI, porque como nosotros lo decimos ahí, es un programa que a nosotros nos ha apoyado muchísimo, nos ha servido como una incubadora para el crecimiento de nuestra marca, para el crecimiento del mercado que estamos buscando, que es un mercado más directo, un mercado donde le lleguemos al consumidor final. Morera llamó a respetar a la industria nacional. O minimicemos la dependencia de la industria nacional, que pues para nadie es un secreto, que para ellos el mejor negocio es el frijol importado. Nosotros, nuestro mayor negocio es poderle comprar y mantener la producción nacional. La intención de este pronunciamiento va directo en la defensa del CNP y fue también enviado hasta la Asamblea Legislativa. El 100% al CNP estamos pidiendo el que jamás se vaya a aceptar por parte de los diputados, porque eso se le hizo también un comunicado a los diputados, donde queremos que no se acepte la modificación a la ley del CNP, al artículo 9 específicamente, y que se mantenga el programa PAI para nosotros, para los agricultores, que es el único mercado casi, además de las ferias del agricultor, que nos queda para los agricultores. Aunque el comunicado fue enviado por esta asociación, la posición es compartida por varios sectores. De hecho, la intención de nosotros era hacerlo como organización, pero también estamos incentivando a las demás organizaciones frijoleras, no solamente las de la Brunca, sino también las de la zona norte, para que cada uno haga llegar un comunicado igual, porque creemos que es un beneficio que hemos tenido todos los frijoleros a nivel nacional, que como ahí lo decimos, hace falta cosas por mejorar, claro que sí, estamos 100% claros en que eso tiene que suceder, la excelencia aún no se tiene. La nota enviada en este comunicado de prensa de la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz, terminó destacando que gracias a las entregas de diarios realizadas por el gobierno mediante el PAI, se logró colocar el 100% de la cosecha nacional.